Confecciones del Grant Ichi, a ver, me dices que tienes ahora, antes estabas solo, ahora tienes a alguien en tu vida, ¿no? Sí, sí, solo que hay un problema, Cholita. ¿Cuál es el problema? A ver, dicen que por ahí para el amor no hay nada imposible. Sí, pero bueno, 12 horas no se para. 12 horas no se para. Bueno, entonces, ¿está en otro país? Así parece. Bueno, yo no sé, pero tu fanaticada te está escuchando. No va a ser que mañana nadie te escuche, ¿no? Tú sabes cómo es esto, ¿no? No sé, Cholita, pero sé que 12 horas me separan, este, más mil pesos de pasaje, digo mil dólares. Ah, hablamos. Entonces me podías enviar, Cholita. Atrevido. Bueno, pues mira, es que estoy pensando algo ahora mismo. 12 horas nos separan. Hablo de dólares. Hablo de recién, que antes estaba solo, que ahora como que ya no. Pero, ¿y de quién estamos hablando? A ver. Tengo una novia, pero ella no sabe que es mi novia. A ver, por acá, si en la audiencia adivina quién es esa persona. A ver, atentos chicos, ¿sabes? Ustedes que son súper fanáticos, pues en la mañana hasta yo me engancho. Creo que todos nos enganchamos, Chichi, a tu programa. Y si no estás, pues es que uno se reniega, ¿no? Este falton, ella runa así, ¿no? Sí, pues estoy ahí tratando de ahorrar un poquito porque yo la amo, pero ella no sabe todavía nada. Ese es el problema. No sé si me van a aceptar los papás. Pero como que voy escuchando, andan diciendo por ahí como que ya nos sentimos como en familia, así de eso me es sentir bien. ¡Qué loco, de verdad! Mira, por acá ya dieron el nombre de la persona. Dice que está, se llama Jocelyn, dice. ¿Es así? No. No, ¿cómo crees? Solo yo tengo una nomás. Ya te dije, está lejos, doce horas nos separan, mil dólares de pasaje nos separan, la distancia, la hora, todo. Pero lo que pasa es que ella no sabe todavía, ¿viste? Ay, no sabe. Tal vez está escuchando. A ver, hoy que estamos con poemas de amor, a ver, ¿qué le dirías a esa persona? A ver, un poema, algo, a ver, algo que le haga saber que tú estás ahí. Pues que es algo que siempre me brilla todas las noches, la que ilumina mi vida, mi camino. A ver, si están apagadas las luces, ¿viste? ¡Ay, Dios! A ver, esta canción romántica va como todas lo hicieron. A ver, aquí está. Para que esas personas que llamaron y no sabían qué decir a sus parejas, aprendan. Así se hace una declaración de amor. ¡Adelante! Para la persona que llegó a mi vida, quiero decirle que lo amo mucho. Ojalá sus padres me puedan aceptar. Me estoy rajando para poder conseguir mil dólares y poder tomarme un vuelo y poderme encontrar con ella. Me emociono, Cholita. ¡Dios mío! Vaya, el programa cerrado con broche de oro, fuertes confecciones de Chichín. Chichín, su verdadero nombre, Dylan. Hola, dice, serás el enamorado, Tilín. Chichín, vamos, Tilín. Chichín, tú puedes. Dice, yo te presto para tu pasaje. Anda ya, dice. Por favor, préstenme. Díganmelo que me acepta su mamá, por favor. Ayúdenme. Qué malo. Ay, 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 Chichi, de verdad no pensé que responderías la llamada. De todo corazón te mando muchos saludos, abrazos. Y no, pues muchas gracias por trabajar con nosotros, por estar siempre al pendiente ahí. Y por cierto, también felicitarte por ese evento que estás haciendo, el tema de la elección de la Cholita Primavera. No, muy bonito, ¿no? De alguna manera también estás realzando también mucho más a lo que es la mujer de Pollera. No solo de Cochabamba, sino que hemos visto que hay de Potosí, de La Paz, de Tarija también, ¿no? Sí, bueno, de alguna manera sí. Bueno, el chiste de hace rato, no se lo crean, ni solteros todavía. Falta detallar algunas cosas, pero sigo solo. Pero sí, no, agradecer a toda la gente que nos sigue, bueno, este tema de... Lo hicimos así como que de la noche a la mañana, pues bueno, ahí está la transmisión como cada sábado y como que, bueno, se puso más interesante. Así que, pues ahí andamos bien, con toda la gente que siempre nos sigue, nos ve a través de la pantalla, mira que... y eso que yo nunca, nunca, nunca he salido a través de una pantalla y conducir es muy difícil, muy, pero muy difícil para mí. Porque yo no soy, no soy el que está en la consola, manejando el sonido, la música, todo ese ambiente, ¿no? O sea, no sé si me suben, me bajan, entonces... Pero de alguna manera creo que tenemos un buen equipo ahí y lo hacen muy bien, lo manejan muy bien y como que ya, primero día un poco, pero ya después nos fuimos acomodando. Así que, pues ahí andamos, Cholita, feliz. Ya me están gustando las cámaras, Cholita, no sé. Pero bueno, bueno, pues se puede empezar también con los TikTok, ¿no? Me acuerdo cuando hablamos la primera vez, que fue creo que ya el año pasado, decían, no, no, las cámaras, no, 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 pero como que ahora, pues, en vez de que te vean a lo mejor mil, mil, dos mil personas, pues te ven seis mil, siete mil personas, así que mucho peor, ¿no? Los negros están mucho más. Pues sí, de alguna manera sí, pero bueno, igual, este, bueno, sí o sí tenía que hacerlo, porque la verdad que no pensaba igual, porque, viste, a mí me gusta eso de la magia de la radio, pero, bueno, como era un evento presencial, pues sí o sí teníamos que salir, y bueno, nos animamos de la noche a la mañana, se dio un momento menos pensado, menos esperado, y pues nos fue bien, hay mucha gente que se conecta, llegamos a ocho mil, a veces un poco más, pero, bueno, a ver, este fin de semana va a ser la gran final, el sábado, y pues espero que mucha gente se pueda conectar, y puede haber estado muy interesante la elección, hay un duelo, y pues hasta el momento nadie sabe quién va a ganar, está muy complicado, pero bueno, bien, ahí andamos, Cholita, gracias por el apoyo, y nada, agradecer a vos, a toda la gente también que nos apoyen siempre. A ver, pues no, a seguir por más, pues sabes, bueno, que cuentas con nosotros en lo que podamos, tal vez nos servimos de mucha ayuda, de mucho, pero siempre, creo que la unión hace la fuerza, y de alguna manera vamos llegando a personas que a lo mejor nunca te han visto, y de la misma manera nosotros, y creo que eso es el apoyo mutuo, que vamos como creciendo poquito a poco, pues la verdad, felicidades, y atentos amigos, así que el día sábado no perderse el programa, atención Madrid también, que nos escuchan por allá por FM, así que atentos amigos, que el día sábado, ¿a qué hora empieza todo esto? Bueno, a las 10 de la mañana, la transmisión, 10 y media posiblemente ya estaríamos al aire, bueno, casi, bueno, vamos a ver, pero sí, siempre a las 10 ya estamos ahí, y nosotros a veces, el tema del escenario, se nos complica un poquito el armado y todo eso, pero bueno, 10 y media seguro estamos saliendo este fin de semana. Ay, Dios mío. Nada, pues Cholita, tú lo has dicho, o sea, siempre el apoyo mutuo, y nada, eso, y qué te puedo decir, gracias por el apoyo, por todo, por todo, por todo, hay que estar apoyándose de a poco, dice, así surge la familia, dice. Y dale, mira por acá, alguien me está haciendo dar cuenta, dice, te va a robar a tu estrella, a veces. ¡Pues estoy emocionado! Yo no sé por acá, mira, tengo un mensaje de machete, dice, primero tienes que sacarme mis garrapatas si quieres pasar a la estrellita, dice. ¿Harías eso? Yo no, ah, no sé, parece que ya me están entregando, porque yo no estaba hablando de ella. No sé por acá, dice, primero tienes que pasar por mis garrapatas, dice. Ah, yo sé, yo no dije en ningún momento, dije ningún nombre, pero si quieren, puedo estar integrando a la familia, también no hay problema. Uy, por acá dice, se llama Martina, su amor, el amor de su vida, vive en Selena, dice. Así. Ay, yo no sé, por acá dice, sí, dice, se llama, mira, por acá es que tu amor vive en Selena, dice. ¡Gracelina está ahí, sí, tío! Bueno, pues un abrazo grande. Dylan, un gusto siempre hablar contigo, de verdad, de todo corazón, que sean muchos éxitos, te lo deseo así, sinceramente, que vengan muchas más cosas buenas para ti, eres muy talentoso en lo que haces, y bueno, no bajes los brazos, pero siempre con cuidado, ¿no? Que pues hay que tener mucho cuidado, al igual que hay gente buena y gente mala también, así que cuídate mucho y a seguir por más, ¿sí? No, muchas gracias, la verdad, ese apoyo de parte de ti, la verdad que muy bueno y muy agradable escucharte, y más siendo de ti y todo eso, ¿viste? Como dije, de a poco vamos integrando. Ahorita, pero vas a ver. Mentira, mentira, ya no me hagas hablar más, Cholita, así que nada, agradecer a toda la gente, a vos, este, nada, pues que lo pasen bien en esta noche. Bueno, a ver, bueno, nos vamos a despedirme, nos vamos ya, la verdad, nos vamos juntos, así que me encantaría que te vayas despidiendo cantando una cancioncita, de esas que te cantas en tu programa o las veces que has llamado acá y has cantado, siempre has roto algún corazoncito por ahí, a ver, una canción de tu agrado, a ver. Te voy a amar, mi amor, sí. No, mentira, Cholita, no sé cantar, ¿yo qué te puedo cantar? Yo te escuché cantar el otro día de Los Carcas, Munas Guitay, ¿no? ¡Girata! ¡Ay, no! Estaba buenísimo, lo escucho una y otra vez, esa parte de tu programa que... A ver, ahora sí nos despedimos con esta canción de Munas Guitay, de Los Carcas. Hasta el día de mañana, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en cada momento. Mi nombre es Ilda Juárez. Hemos tenido una conexión telefónica con el gran Chichi desde Buenos Aires, Argentina. Nos vamos con esta cancioncita. Adelante, preséntalo. Se viene el cantante de Argentina, el Chichi. Monas Guitay, Tompán, puncha o más, Cáconay, Táres, pozo, Cáconay, Orme, sí, ¡Ah! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!